Hoy los días son cortos y luego se van El tiempo pasa deprisa, se acaba y ya no está Agendas repletas, corazones vacíos El alma es pequeña y el semblante tan frío Te invito ahora a algo muy especial Una nueva mirada, algo más radical Abandona tus miedos y conversa con Dios Dile a Él tus secretos que el pecado escondió Pon primero a Dios al comienzo del día Pon primero a Dios al futuro es incierto Pon primero a Dios en un acto de fe Tu vida clar, pronto va a florecer Cuando entrego mi vida en manos de Dios De aquel que me conoce, que sabe bien quién soy yo Avanzo confiado, porque sé con quién voy Yo tengo coraje, mi escudo es amor No importan las luchas, la cruel tentación Yo camino seguro, de su mano estoy No importan las pruebas, siempre voy a cantar Porque en los días más oscuros es posible brillar Pon primero a Dios al comienzo del día Pon primero a Dios el futuro es incierto Pon primero a Dios en un acto de fe Tu vida clar, pronto va a florecer Pon primero a Dios Pon primero a Dios Pon primero a Dios Pronto vas a florecer La verdad Onde a Dios Containo a Cristo Celos